Estas son las calles de Dykel, en Brooklyn. Lo hacen todos los años, decoran las casas con las luces navideñas, y ahora decidimos mostrarle esto a mi gente. Mira, ahí se están tirando fotos, que tú creas. Wow, mira eso. Sí, claro. Vamos a ver a la policía. Uff. Estas son las calles, todas las casas adornadas con las luces navideñas. Mira qué linda se ve esa casa, son todas. Esta calle, también la del otro lado. Esto es Brooklyn. Mira qué belleza. Wow, hermoso mi gente. Mira que ella también. Yo, we gotta go to that first big company. Ahí está la policía, cuidándonos. Se puede sentar ahí, mirarse a la foto. Aquí les muestro unas fotos que se pueden tomar. Aquí están todas las casas con las luces navideñas. Vamos a lograr en esta. Mucha seguridad aquí también. Uff, mira qué linda está esa. Justo. La canción está más. Y yo con la mouseta puera. Me pone un copy, ¿no? Una vez que yo... Uff, mira que linda Vamos a seguir para que yo quiera entrar Aquí está la otra Es del otro lado Uff, es terrible Uff Uff Miren que belleza Wow, voy a comprar mi casa para decorar la sirena Pronto, pronto, pronto So beautiful En la entrada Merry Christmas Que chulería Todas estas casas están decoradas Hay más para allá Otra Otra más Hermosa Miren que chulería Wow, es grande y bonita Muchos turistas que vienen aquí No hay más Que chulería Fuera La tiene Creo que con el niño jesús Creo que con el niño jesús Todo así Para allá, lleno de casa, con luces navideñas, para allá también, y por aquí también. Vamos a ver esto. Miren qué belleza. Bien chula de esa casa. Aquí tenemos más. Miren esta que chula está. Esta tienen unos cuantos muñecos ahí navideños. Esta tienen unos cuantos también, pero no tienen luces. Wow, está frío. Un cojones. Merry Christmas. Wow, miren qué belleza. Esto es Brooklyn. Diker Heights se llama, para los que quieren venir. Lo ponen en el GPS y van a ver toda la casa. Aprovechen ahora que estamos navidando. Porque nada más hay para esta época navideña. Esta es la verde. La apodamos con el nombre de verde. No sé si se ve nada más ahí. Un dios. Un dios. Lo que dice aquí. Oh, eso es como donation. No, donaciones. Como que se ve misteriosa. Así se ve la casita adornada de las luces navideñas. Esta está bonita, pero no tiene. Esta está bonita, pero no tiene. Esta está chula, ¿dónde están las otras? ¿Dónde están las otras? Vamos en tiempo de navidad. No, no tiene. Guardar mucha casa por adornar. Esa Yo la grabé, está bien bonita. ¡Gracias por ver el video!